Música Música Mira, tonta, que no seas cómodas que se revilgan, que mozas pierden los novios y se quedan para tías. Música Pues si le buscas guapito y alegre, según le pintas, ya que no te muera el fan, te molerá las costillas. Música Voy, si ha de ser de esa suerte, a una herrería, que me vuelvan a fundir para que yo también diga. Música 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 Música